Hoy os traigo imágenes inéditas de las MetaQuest 3. Además de eso tenemos ya un gameplay y las imágenes de un juego que se reveló ya hace un tiempo y que tiene una pinta increíble. Algunas noticias relacionadas con Apple Vision Pro. También tenemos a las Pimas Crystal por ahí con sus cositas. Las poquísimas ventas que está teniendo PlayStation VR 2 en España. Y un montón de noticias más que no te debes de perder porque estamos en el vídeo de noticias de todos los jueves para que sepáis exactamente cómo está todo el panorama de la realidad virtual y tecnología. Así que agarrad los machos porque se vienen un montón de cosas. Eso sí, como siempre antes, un mensaje de nuestro sponsor. Este vídeo está patrocinado por XR Shop. XR Shop es una tienda donde podrás comprar cualquier visor y accesorio para realidad virtual, realidad aumentada o realidad mixta. Lo más interesante de todo es que tienen envíos internacionales cubriendo Latinoamérica, Estados Unidos y toda Europa. Pero además hacen envíos nacionales y como novedad ahora tienen puntos de venta locales distribuidos por diferentes partes de España para que puedas ir en persona y echarle un vistazo a toda esta tecnología, probarla y comprarla. Simplemente ve a la página web y entra en la sección de puntos de venta oficiales. Allí tendrán una gama completa con todos los visores más punteros del mercado. Si quieres saber más, tienes el enlace en el cajón de información. Y empezamos con un pequeño teaser de un juego llamado Space Devil. Creado por un estudio indie español llamado Stereoscopic Studio. La situación parece bastante tensa. Nos acaban de despertar de una especie de criogénesis dentro de nuestra estación espacial porque algo se está liando parda. Y nosotros vamos a tener que ir a investigar exactamente qué es lo que está ocurriendo. Ya os podéis imaginar que esto tiene pinta de ser un survival que te cagas. Lo cierto que para estar ejecutándose en Quest 2 tiene una pinta bastante interesante. Porque además de tener un apartado gráfico bastante cuidado, tiene unas buenas físicas. Ya sabéis, si queréis echarle un vistazo os voy a dejar el enlace en el cajón de información para que veáis el trailer completo. Pero es que continuamos con más juegos. Tenemos el nuevo Citadel. Y es que parece que Meta se está poniendo las pilas con los juegos dentro de Meta Horizon Worlds. Citadel parece ser que es el segundo gran juego que ha creado esta compañía después de haber hecho Super Rumble, que también es otro juego muy interesante. Evidentemente no nos estamos encontrando con juegos triple A ni mucho menos, pero son juegos que llegan a muchísima gente. Además de ser multijugador, son juegos muy casual. Lo cierto que es que con estas herramientas que están teniendo estos desarrolladores están empezando a crear juegos un poquito más serios de lo que teníamos hasta ahora en Horizon Worlds. Y que de esta forma el metaverso empiece a coger un poquito de forma. Este juego tiene una jugabilidad más avanzada. También tiene mejores gráficos y además un sistema de misiones. Con lo cual ya se están empezando a currar un poquito más las cosas. Aún así, todavía muy lejos de cualquier juego triple A que podamos echarnos a la cara. Y principalmente lo que suelo decir es que lo interesante de todas estas cosas es que te lo pases bien. Menos rajar y más jugar leches. Continuamos con otro teaser lanzado en el canal de YouTube de MetaQuest. En concreto el juego se llama Space Salvaje. Imagino que en inglés se pronunciará algo así como Savage o salvaje. En este juego seremos un piloto que está en su nave espacial y que tendremos que ir pues esquivando todo tipo de escombros, enfrentándonos a todo tipo de enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Además parece que tendrá diferentes facciones en las cuales tendremos que enfrentarnos a ellos. Con lo cual tenemos un PVE bastante interesante. En este teaser podemos ver como una inteligencia artificial nos empieza a guiar por todo lo que sería el juego. Y así hacerlo todo un poquito más ameno. Obviamente no nos encontramos ante ningún Elite Dangerous. Ya podemos ver por los gráficos low poly que el juego es para ver lo que es. Pero bueno, tiene buena pinta y si la jugabilidad acompaña, pues evidentemente podemos encontrarnos ante un juego bastante divertido. Habrá que echarle un vistazo cuando sepamos algo más. Exactamente igual que le va a pasar al siguiente juego que os voy a presentar, que se llama Mannequin. Que básicamente es maniquís, ¿vale? Para el que no entienda inglés. Imagínate que existe una raza alienígena que baja al planeta Tierra, con eso de que estamos con los aliens últimamente y demás, y tienen la posibilidad de mimetizarse con el entorno y convertirse en lo que quieran, mientras que cuando te tocan te convierten directamente en un maniquí. Bueno, pues esa es un poquito la temática de este juego PvP. ¿Qué quiere decir PvP? Player vs Player. Somos dos equipos, los aliens y los humanos. Ambos se quieren dar caza entre ellos, y evidentemente pues el ganador será aquel que elimine al equipo contrario. A mí particularmente el juego me ha llamado bastante la atención. Es un trailer de una cinemática, con lo cual nada de lo que estamos aquí viendo son los gráficos reales del juego. Pero si las mecánicas son bastante interesantes, podremos echar bastantes partidas con nuestros colegas. Así que nos lo guardamos en la recámara para cuando salga el juego y echarle otro vistacillo. Pero la verdad que últimamente se están viendo algunas cositas, que no son lo que queremos mucha gente, bueno vale también, pero hay cosas que merecen la pena. Como por ejemplo este juego, Arashi Castle of Sin. Nos encontramos con un nuevo juego de Skydance, los creadores de Walking Dead Sin and Sinner. Obviamente por el trailer ya me he podido dar cuenta de que las mecánicas de combate no tienen nada que ver con el juego que ya conocemos de zombies. Es decir, no tenemos unas físicas hiperrealistas ni mucho menos. Pero sí que puede ser un juego bastante divertido, entre otras cosas porque somos un puñetero ninja. Bueno, realmente no somos un ninja, pero vamos, ya me habéis entendido. El juego lo presentaron con un teaser cinematográfico en el cual no podíamos ver prácticamente nada del juego. Pero ahora ya estamos viendo imágenes in-game. Y lo cierto es que el juego luce bastante bien. El combate parece un combate muy básico en el cual vamos a tener que esquivar todos los golpes que nos quieran dar. Y además de eso, pues ejecutar nuestras estocadas para eliminar a nuestro enemigo. Además nos va a acompañar ese perro lobo que también vamos a poder controlar de alguna forma y hacerle que ataque a los enemigos que tengamos enfrente. Con este aspecto gráfico, la verdad que a mí particularmente el juego me ha llamado también bastante la atención. Y ha sido un juego que prácticamente ha salido de la nada. Su fecha de lanzamiento es el 16 de noviembre y va a llegar a todas las plataformas PlayStation VR 2, PC, Quest 2 y también para Quest 3. Imagino que para este último dispositivo seguramente le metan alguna mejora gráfica. Así que cuando esté le echaremos un ojete para ver si realmente es una maravilla o no. Y el que parece que no ha sido nada bien recibido fue Roblox, el cual recibió un montón de críticas por cómo se veía y demás historias en dispositivos MetaQuest. Pero ahora tenemos una nueva noticia y es que va a estar disponible en una tienda oficial a partir de octubre. Hasta ahora había estado en la App Lab, donde había superado el millón de descargas prácticamente en el primer día. Pero desde la empresa ya están diciendo que van a llegar prácticamente a todas las plataformas. No solamente realidad virtual, sino también PlayStation y Xbox. Según sus propias declaraciones indican lo siguiente. Roblox es una de las mayores plataformas inmersivas que existen. A medida que los dispositivos evolucionan y nuevas versiones están disponibles, queremos ofrecer a todos la mejor experiencia posible para su dispositivo. Los creadores pueden publicar experiencias una vez y ponerlas inmediatamente en manos de una audiencia global en todas las plataformas. Y es que ya sabéis que Roblox es una aplicación totalmente gratuita. Y el lanzamiento del juego en la tienda oficial de Meta para octubre puede ser un gran movimiento ya que sabemos que van a salir las Quest 3. De hecho en la imagen que sale oficial para presentar todo esto son las Quest 3, con lo cual está claro y evidente hacia dónde van a ir dirigidos. Además en el evento presencial que hicieron para hablar de todas las mejoras que se van a incluir y demás historias, a todos los asistentes desarrolladores que estaban allí les regalaron unas MetaQuest Pro. Sí, parece ser que como les sobran porque no las venden, pues las están regalando. Y entre el 8 y el 9 de diciembre en la Roblox Conference y no sé qué historias, pues allí a todos los que asistieron les regalaron unas. Qué pena no haberse enterado y haber ido a echarle un vistacillo, porque vamos a decir, son Quest Pro, al final es un pedazo de dispositivo. Pero bueno, 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 vamos a continuar ya hablando de dispositivos y vamos a empezar a hablar de las Apple Vision Pro. Dispositivo que se presentó este año y que, bueno, todavía no sabíamos exactamente la fecha de lanzamiento, etcétera, 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 pero que ya más o menos en la conferencia del otro día se confirmó que iba a llegar a principios del 2024. Y sí, ya por lo menos ya sabemos más o menos la fecha, pero lo más interesante de todo es que se presentó los iPhone 15, tanto el normal como el Pro. Y justamente en el Pro es donde está la gracia, ya que dos de sus cámaras se van a poder utilizar para poder grabar vídeo inmersivo que después se va a poder ver con Apple Vision Pro. Yo sé que cada vez que se habla de dispositivos parece una guerra tremenda. Cuando no ha sido consolas, han sido Nvidia con AMD, ahora es Intel con AMD y ahora parece ser que todo tiene que ser Apple con cualquier otro Android, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que esta gente, pues cuando hacen las cosas las hacen bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y si ya van cerrando su propio ecosistema para incluir todas estas mejoras, pues mejor para todos sus usuarios. Y por supuesto, seguro que de rebote nos llegará algo. Así que espero que venga con buenas noticias para el resto de los mortales que no tenemos ni un duro. Que pasa algo similar como los dispositivos Pimas Crystal. Que saltan a este vídeo de noticias para hablar precisamente de algunas funciones que se le acaban de incluir, como por ejemplo el seguimiento ocular y el modo stand-alone. Gracias a esta nueva actualización de firmware, pues vamos a poder habilitar el fobeado renderizado, es decir, el fobeado rendering. Y también una característica bastante interesante, que es la detección automática del IPD, es decir, el ajuste interpupilar. Además de eso, también tenemos de forma beta pública todo lo que sería el modo stand-alone, con esos pedazos magníficos juegos que ya enseñé en el vídeo de noticias pasado, que son una maravilla. Yo particularmente todavía no las tengo aquí en el canal. Estuve hablando con Pimax y al final no llegamos a un acuerdo para que me las mandaran. Esperemos que en algún momento me las manden y pueda haceros la review. Mientras tanto, pues habrá que seguir esperando. Pero vamos, es un dispositivo que vale 1.599 dólares, la verdad que económico y barato no es. Así que su público es muy, muy específico. Algo similar a lo que está pasando con PlayStation VR 2. Y es que tenemos malas noticias. Aquí en España cada vez se venden menos PlayStation VR 2. Y es que desde el 22 de febrero a fecha de hoy solamente se han vendido 14.000 unidades en España, de las cuales 8.000 y pico se vendieron en el primer día, es decir, en la ventana de lanzamiento. Lo cual hace que PlayStation VR 2 no esté en una posición bastante cómoda. Es decir, desde febrero hasta ahora solamente se han vendido 6.000 unidades. Según Sony se vendieron a nivel global unas 600.000 unidades. Pero el hecho de tener un precio tan elevado y necesitar un hardware específico para poder ejecutar los juegos de realidad virtual, que encima además no vienen siendo una maravilla porque prácticamente son ports de otras plataformas, han hecho que haya muy poco interés en este dispositivo. Si bien es cierto que vuelvo a indicar que es un dispositivo que cumple bastante bien con muchas características, hay otras que a nivel hardware pues que tampoco terminan de convencer. Obviamente si tienes unas PlayStation 5 y puedes adquirir unas PlayStation VR 2, hazlo porque va a ser un producto bastante interesante para que puedas utilizar y dar el salto a la realidad virtual. Pero particularmente creo que hay otros mercados un poquito más interesantes. Ya sabéis que MetaQuest 2 ha llegado a vender más de 20 millones de unidades. De todas formas, las ventas de este dispositivo, es decir, en verano, van a ser siempre inferiores que cualquier otra época del año. Es el momento en que la VR prácticamente no la utiliza nadie por el calor que hace aquí en España. Así que ya veremos ahora en Navidades cómo se retoma el asunto. Y esperemos que las cifras remonten porque la verdad están siendo bastante preocupantes. En el resto del mundo todavía no sabemos exactamente cuáles son las cifras, así que habrá que estar echándole un vistazo a ver qué publica Sony porque esto puede ser bastante alarmante. Ya vimos las críticas que tuvo PlayStation VR 2 por parte de un redactor jefe de IGN, donde literalmente dijo que estaban cogiendo polvo y que no había juegos. En fin, que yo no creo que sea tan pesimista, pero Sony se tiene que estar poniendo las pilas, pero ya. Y ya por último, pues vamos con la gran estrella, las MetaQuest 3, la que prácticamente todo Dios está esperando para ver exactamente cómo es, cómo funciona, qué tecnología nueva trae, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues desde VRpanda en Twitter está filtrando un montón de imágenes que se le van llegando, imagino, y que las está compartiendo. Entre ellas, accesorios que no son oficiales, pero que ya podemos ver, por ejemplo, cómo van a ser los LEDs que incorporan los mandos. Sistemas de strap, que no son los oficiales tampoco, pero que parecen que van a ser bastante ergonómicos, donde podemos ver perfectamente cómo es el dispositivo de fino. También se están viendo algunas coberturas para ponerlas delante y que así no se arañe, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos incluso el peso del dispositivo, una báscula en la cual podemos ver perfectamente que alcanza los 392 gramos. Para que nos hagamos a la idea, las Quest 2 presan aproximadamente unos 408, así que aunque sea el doble de finas, siguen manteniendo prácticamente el mismo peso. Lo más llamativo, por lo menos para mí, es lo que mucha gente temía, y es que los accesorios que ya teníamos o disponíamos no van a ser compatibles. Esto ya se publicó hace un tiempo, pero como podéis ver en la imagen, pues podemos ver que el sistema de agarre que tienen las Quest 2 no tiene nada que ver con el sistema de agarre que va a tener las Quest 3. Así que sistemas como Bobo VR, Kiwi y demás accesorios que han ido saliendo al mercado, pues de primeras no van a ser compatibles. Habrá que esperar a ver si los fabricantes lanzan nuevas versiones, adaptadores, o ya veremos a ver exactamente qué es lo que ocurre. Pero sin duda alguna, es una muy mala noticia para los que ya tenemos un repertorio de accesorios en Quest 2. Así que la familia, este es el vídeo de noticias. Tengo unas migrañas que filmas, tengo ahora mismo un dolor de cabeza aquí que no os lo podéis ni imaginar. Si me he equivocado en algo en el vídeo, lo siento muchísimo. He intentado hacerlo lo mejor posible. Me he equivocado 300.400 veces. Pero bueno, creo que ha salido algo decente. Por lo menos a ver si ahora lo puedo editar tranquilamente y así dejarlo listo para que lo podáis disfrutar. Que por cierto, si has llegado hasta aquí ya y estás escuchando cómo lloro de pena y monto un drama, suscríbete al canal. Hombre, que gratis. Ya que está, por pena, suscríbete. Así que nada, familia, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Muchas gracias por los comentarios, por los likes, por compartir el vídeo, por suscribiros, por haceros miembro del canal de YouTube, por haceros Patreon, porque gracias a todos vosotros todo esto es posible. Pero si quieres seguir viéndome el careto, te dejo aquí el último vídeo para que lo veas porque creo que merece mucho la pena. Así que nada, familia, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, dale, pincha que se termina esto y al final no le vas a dar.